Hola, ¿cómo están? Les saluda a su amigo y su hermano Julio, poeta del cielo. Espero que estén muy bien. Es un privilegio para mí saludarles. Quiero compartirles que el Señor hoy nos habla a nosotros. Y, ¿sabes? El 2017 es un año que el Señor ha dado una palabra para proclamarlo como el año de la confianza. El año donde vamos a confiar aunque nosotros no podamos ver. El año donde vamos a confiar aunque sintamos que las fuerzas ya no dan. Y esa es la palabra que hoy traigo para ti. Y quiero decirte lo que dice Exo capítulo número 33, versículo 14. Esta es una palabra que Dios le da a Moisés. Y le dice, Mira lo que dice que si estés 8, versículo número 3. ¿Sabes? Moisés entendía muy bien que la presencia de Dios era lo más importante. Moisés entendía que la presencia de Dios podía sacarlo del problema más grande que tuviera. Podía ayudarlo en la situación más difícil que a él se le presentara. Podía hacer cosas extraordinarias la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está contigo, tienes gracia. Cuando la presencia de Dios está contigo, tienes salud. Cuando la presencia de Dios está contigo, tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia. Cuando la presencia de Dios está contigo, puede venir el peor huracán. Pero tú sabes que Jesús es el piloto de tu barco. Yo quiero preguntarle a usted, hoy, ¿cómo está su vida con la presencia de Dios? Quiero que por un momento usted se ponga a examinar su vida y diga, Bueno, en toda mi vida, no sé cuántos años usted tiene, no sé si tiene 15, 17, 20, 25, 30, 40, 50. Pero es de examinar y de decir, bueno, ¿cómo está mi vida con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo está mi vida con la presencia de Dios? ¿Será que yo tengo tiempo con Dios? ¿Será que la presencia de Dios está conmigo? ¿Será que la gloria de Dios está conmigo? ¿Será que yo le dedico tiempo al Señor? ¿Será que yo amo al Señor? ¿Cómo está su vida con el Señor? Moisés dijo, Señor, quizá voy a tomar decisiones, quizá voy a salir de acá, pero si tu presencia no está conmigo, no voy. ¿Sabe? Muchas veces cometemos errores, muchas veces tenemos fracasos, porque la presencia de Dios no está con nosotros. No es porque Dios no quiere estar con nosotros, es porque por nuestras iniquidades, por nuestras locuras, por nuestras bobadas, hemos puesto a Dios a un lado y no dejamos que Dios tome el control de nuestras decisiones. Muchas veces no oramos porque tenemos miedo de que Dios ya no nos va a escuchar, porque hemos pecado tanto, porque quizá no hemos estado tiempos con Él, porque quizá no he tenido una relación tan cercana con Dios, pero quiero decirle que el Señor no rechaza ninguna oración. Dios no rechaza la oración suya. El enemigo está todos los días martillando en su mente. Dios no te va a escuchar, porque sos una persona que quizá le confesaste con tu boca, pero te alejaste. No te va a escuchar, ¿sabes por qué? Porque no has orado. Él solo escucha al hermano tal, le escucha al pastor, porque ellos sí están con él, pero a ti no te va a escuchar, ¿para qué vas a orar? La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo le pregunto a usted hoy, ¿usted es una persona justa o es una persona injusta? ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo está su vida? La palabra del Señor dice que el Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Miren lo que dice la palabra del Señor en Ecclesiastes 9, versículo 8. Hebreos 13, cuando usted siente que ya no puede nada más, dice en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sabe que el sacrificio de alabanza es cuando usted abre su boca y le dice, Señor, hoy te doy gracias, quizá tuve el peor día de mi vida, quizá tuve, Señor, la semana más difícil, quizá me trataron de lo peor, Señor, pero te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias. Yo sé que usted me dirá, mi hermano Julio, pero es que qué difícil es dar gracias a Dios, sí es difícil. Pero tiene que aprender usted que en ese momento, que cuando es el momento más difícil y usted abre su boca y empieza a decir, Señor, gracias, Señor, la gloria es tuya, Señor, declaro sobre mi casa bendición, Señor, declaro sobre mi vida una doble porción, Señor, declaro sobre mi vida la gloria poderosa de Dios, Señor, declaro sobre mi vida tu presencia, Señor, me alineo conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, me alineo, Señor, conforme a ti, Señor, reprendo de mi vida la tristeza, Señor, declaro que mi vida es una vida llena del poder de Dios. Cuando usted abre su boca y en el momento de la aflicción empieza a decirle, Señor, aquí estoy. Si no me bendices, yo no me voy de adorarte. Si no me bendices, si no me sacas el dolor, no voy a dejar de exaltarte. Pero no. Cuando estamos tristes, ¿qué es lo que hacemos? Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Señor, ¿por qué a mí me pasa todo lo peor? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué todos me odian, Señor? ¿Por qué todos quieren mi mal? ¿Por qué todos, Señor, me quieren hacer daño? Pero el Señor le dice, es que depende de ti cómo vas a ver la situación. Cada día nosotros nos formamos, nadie nace aprendido, nadie nace con un carácter perfecto, nadie nace con un carácter inofendible, de primas a primero. Pero Dios quiere formar en tu vida un carácter inofendible. Que cuando nadie te quiera, tú dices, no importa, Dios me ama. Que cuando nadie te mira, tú digas, no importa, Dios me mira. Que cuando digas, nadie me escucha, dobles tus rodillas y digas, Dios sí me escucha, aunque no sienta nada. Porque muchas veces hay personas que no oran porque dicen, no, es que yo no siento nada. Siento que Dios no me escucha. Dobles sus rodillas, clame al Señor. Y si no siente nada, digas a sí mismo, a mí mismo, quizás no sentís nada hoy. Pero seguí perseverando porque Dios te va a escuchar, Dios te está escuchando. Usted tiene que levantarse y decirle, Señor, tú estás conmigo. Señor, tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir, Señor. Porque el Señor nunca, 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 el Señor nunca le va a fallar. El Señor nunca le va a fallar. Y hoy le doy una palabra a esos amigos, amigas, que aún no han reconocido y confesado con su boca a Jesús como su único Rey y Salvador. Yo no sé qué es lo que le está impidiendo a usted buscar a Dios. No sé qué tantos problemas tiene en su casa. No sé qué tan difícil es la situación que usted está pasando hoy. Pero quiero decirle que ahí en el momento, donde usted está ahorita, si no busca a Dios, usted puede buscar las soluciones de todos lados. Pero nunca nada le va a llenar de paz como le llenará el Señor Jesús. El Señor Jesucristo vino a pagar por sus pecados y por mis pecados. Incluso por los que ya conocemos al Señor, el Señor nos habla todos los días y nos dice, reconcílense conmigo. Porque muchas veces hasta con sus palabras pecan. Y hoy yo quiero orar por usted y por cada una de las personas que están acá. Y que entremos en un momento de búsqueda con el Señor. Porque no hay nada más hermoso que buscar a Dios en oración. No hay nada más hermoso que buscar a Dios en estos tiempos maravillosos. Yo le puedo dar mucha teología a usted. Puede enseñarle muchas cosas. Pero usted lo que necesita es orar. Ya palabras de aliento, de ánimo, las puede buscar en los videos anteriores. Pero lo que usted necesita hoy es orar. Usted lo que necesita hoy conmigo es que tengamos tiempos con Dios. Porque el Señor va a poner su mano de poder. El Señor va a poner su mano de poder en su situación. Yo no sé qué es lo que le está afligiendo. Pero David decía en el Salmo 56.3, en el día en que yo temo, en ti confío. Yo no sé si usted va a pasar por alguna situación, alguna cirugía, alguna operación. No sé quiénes serán madres en estos últimos días o qué aflicciones tiene. Pero quiero decirle que el Señor le dice, no temas. No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo. Quizás no has sentido dolores de parto, dice el Señor. Quizás no has sentido que las cosas van bien. Quizás estás temiendo que las cosas puedan salir un poco mal. Pero yo estoy contigo, dice el Señor. Mis ángeles van a estar contigo alrededor y yo voy a poner mi mano poderosa ahí. Y vas a cantar. Y vas a dar gritos de alegría. Porque vas a ver cómo yo me voy a mover. Yo tengo todo bajo control, dice el Señor. Yo tengo todo bajo control porque me has sido fiel, dice el Señor. Porque has buscado mi rostro. Porque a pesar de todo lo que el mundo habla de ti. Porque a pesar de todo lo que el mundo te está diciendo, que estás poniéndose en contra tú. Y a pesar de que mucha gente no te quiere. Yo te amo, dice el Señor. He visto tu dedicación. He visto cómo te has portado conmigo, dice el Señor. He visto tu corazón porque mucha gente no mira en tu corazón. Solo miran tu pasado. Solo miran errores. Solo miran situaciones que han pasado. Pero yo miro tu corazón, dice el Señor. Y esta palabra es para usted. Habacuc 3 dice, en el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto en el olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. No hay frutos. No hay provisión en este momento. Con todo me alegraré, dice la palabra del Señor. Con todo me alegraré, dice el Señor. Tiene que alegrarse. Tiene que alegrarse porque el Señor está con usted. El Señor está con usted. El Señor está con usted. Quizá usted no se congrega en ninguna iglesia, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mueve y quiere decirle, yo estoy contigo. Sabe que, primeramente Dios, este año estaremos abriendo la primera iglesia, yo soy de Cristo, en la ciudad capital de Guatemala. Y para usted, mi amigo, mi amiga, mi hermana, que quizá nunca se ha congregado, sería un privilegio para nosotros poder orar con usted. Muy pronto le estaremos dando más información. Pero, sabe, Dios se ha movido a través de su vida, quizá por los videos. Pero quiero decirle que el Señor quiere que usted le busque. Y necesitamos congregarnos porque mucha gente dice, no, yo adoro a Dios en mi casa. Necesitamos congregarnos porque ahí oramos de acuerdo todos. Imagínese acá, habemos ahorita más de 1500 personas conectadas. Se imagina adorando a Dios, levantando nuestra oración y que usted empiece a escuchar el clamor de las personas. Empiece a escuchar que todo el mundo dice, en el nombre de Jesús, declaro vida sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Y todo junto nos ponemos a adorar. Sucederán cosas mayores que las que hemos visto. Yo le bendigo a usted y quiero darle esta palabra que David decía, porque David es una de las personas que en mayores salmos escribió, porque David conocía a Dios. David conoció a Dios y él no se cansaba de adorar a Dios y decía, en el Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Y yo quiero que usted lo repita conmigo ahí donde usted está. Repite esto conmigo. Repite esto conmigo ahí donde usted está. Dígalo conmigo. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Repítalo ahí. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire lo que dice el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Mira lo que dice el Salmo 57. Despierta alma mía. Despierta saltero y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos oh Señor. Y cantaré de ti entre las naciones. Mateo 6 versículo 33 dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Se da cuenta? Muchas veces no sabemos qué hacer en nuestras situaciones porque no escudriñamos la Biblia. No escudriñamos la palabra y no nos aferramos a las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? Este año empezamos con más de 10 mil personas que ya vamos leyendo la palabra del Señor. Un plan que se llama Biblia 2017. Biblia en 365 días. Y usted puede buscar acá en mi perfil de Facebook todas las imágenes de todos los días. Y en el canal de YouTube Poeta del Cielo GT estarán en audio todos los días. Día 1, día 2, día 3. Ya está el día 1 con el capítulo 1 del 1 al 3 a Génesis. Para que usted lo pueda escuchar. Yo me estoy tomando el tiempo para leerlo, grabarlo y así con una palabra de ánimo decirle Génesis capítulo 1. Pero es algo que usted tiene que decidir hoy. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios en su palabra. Este es el año de la confianza. Y para tener confianza en Dios tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios lo conocemos a través de su palabra. ¿Por qué a través de su palabra? Porque ahí vemos lo que Él hizo con los anteriores de nosotros. Podemos ver lo que hizo con José. Podemos ver lo que hizo con David. Podemos ver lo que hizo con Job. Podemos ver cómo ellos se levantaron y pelearon la batalla. Y vencieron porque Dios estaba con ellos. Y hoy quiero orar. Orar con todo el corazón, con todo el alma. Y hoy quiero que nos brindamos por completo al Señor. Porque Él está con nosotros. Pero quiero decirle algo. No soy yo el que va a hacer el milagro en su vida. No soy yo. Es el Espíritu Santo que va a orar de manera sobrenatural en su vida. Pero para que el Espíritu Santo de Dios y el Padre y Jesucristo haga un milagro en su vida. Usted tiene que abrir sus labios. Y aquí estoy yo. Para animarle, para motivarle, para decirle. Abra su boca. No tiene fuerza, eso no sabe cómo hacerlo. Hagámoslo juntos. Oremos juntos. Aquí estoy yo para orar con usted. La palabra del Señor dice que donde dos o tres en su nombre estén, ahí está Él. ¿Está usted del otro lado del celular? Sí. Estoy yo aquí. Somos dos. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Solo le pido algo. Y este es un favor enorme que yo le pido. No pierda la fe. No dude. No sea incrédulo o incrédula. No pierda la fe. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y su gozo nos llena de fortaleza. Y yo en el nombre de Jesús me levanto como ministro de la palabra del Señor. Como ministro del Evangelio. Como profeta. Como pastor. Como evangelista. Como persona. Como su amigo. Como su hermano. A orar con usted porque necesitamos orar los unos con los otros. Y los unos por los otros. Y vamos a aclamar al Señor. Primeramente pidiéndole perdón por nuestros pecados. Poniéndonos a cuentas por Él. Pidiendo por nuestras familias. Y quiero que usted se olvide. Quiero que usted se olvide de su problema. Y le diga al Señor. Señor. Y le diga al Señor. Aquí está mi vida. Y yo. Sí. Oramos. Oramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero saber cuántas personas hoy hay aquí. Que van a orar conmigo. Que quieren orar conmigo. En el nombre de Jesús. Ya perdí hasta todos los comentarios. Estaba viendo todos los comentarios para ver las peticiones. Y muchas gracias y bendiciones a todos los que están conectados de Argentina. Les mandamos un fuerte saludo. A los amigos venezolanos que están conectados de Chile. De Perú. De Argentina. De Colombia. De México. A todos. De Guatemala. Aquí a todos mis amigos están conectados. Tenemos un equipo que en este momento están intercediendo con nosotros. Y créanme. Dejen sus peticiones acá con nosotros. Y si usted se reconcilia hoy con el Señor. O usted reconoce al Señor como su único Rey y Salvador. Déjenos en los comentarios. Mi nombre es Marco Feliz. Ejemplo. Y yo hoy me reconcilié con el Señor. Yo acepté al Señor. Y nuestro equipo está pasándome a mí. Y estamos todos unidos. Escribiendo su nombre. Porque estamos orando por todas las personas que reconocen al Señor como su único Rey y Salvador. Y por todos los que nos reconocen. Para que el Señor nos siga ayudando. Y el Señor nos siga dando fuerza. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted hoy le diga Señor. Tuyo es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es la majestad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y reprendemos desde ya toda hora contra las tinieblas por el poder de la palabra. En esta hora Señor venimos delante de ti. Oh poderoso es tu nombre Señor. Venimos delante de ti Señor. No uno ni dos. Sino que tu cuerpo. Tus hijos Señor. Clamando en el nombre de Jesús. Padre te adoramos. Te exaltamos. Y hoy venimos dándote la gloria por los siglos de los siglos. Diciéndote Señor. Señor perdónanos por nuestros pecados. Lava nuestra maldad. Señor hoy nos reconciliamos contigo. Y nos ponemos a cuentas. Porque dice tu palabra. Venid pues. Estad a cuentas con el Señor. Dice tu palabra Señor. Que donde dos o tres en tu nombre estén. Ahí estás tú. Y en este momento declaramos sobre la vida de cada uno Señor. Una bendición sobrenatural. Una bendición Padre que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús Señor. Hoy te pedimos. Ten misericordia de nosotros Padre. Ten misericordia de nosotros. Señor quizá te hemos fallado. Quizá hemos pecado Señor. Contra ti. Contra tu espíritu. Contra tu presencia. Pero hoy te pedimos perdón. Y nos alineamos conforme a tu corazón. Conforme a tu voluntad. Y te pedimos Padre. Ten misericordia de nosotros Señor. Ten misericordia de nosotros Jesús. Ayúdanos en todo momento. A hacer tu voluntad Padre. A buscarte de todas las maneras humanamente posibles. Al que no puede Señor. Encontrarse en tu palabra. Señor ayúdale. A encontrarse en tu palabra. A encontrarse en la oración. A encontrarse en todo momento. Señor venimos clamando por la petición de cada uno de mis hermanos Señor. Señor usted conoce esas peticiones. Y yo hoy me uno a la petición de cada uno Señor. Y le pido haga un milagro. Señor responda Señor las oraciones de mis hermanos. De mis hermanas. De mis amigos y mis amigas. Hoy Señor aquellos que vienen reconciliándose con usted. Padre de desfuerza para que sigan adelante. Aquellos que confiesan con su boca. Que usted es el único Rey y Salvador. Padre ayúdeles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque usted nos ama. Hoy Señor yo declaro una bendición sobre la vida de cada uno de los que está conectado. Y los que van a ver este video en otro momento. En otra hora. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que viene la gloria de Dios para sus casas. Viene la gloria de Dios para sus familias. Viene la provisión. Porque usted tiene que ser una persona que crea. Y aunque la higuera no florezca. Usted va a decir. Yo creo en el Señor. Yo me voy a alegrar en el Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, cuánto me amas. Cuánto nos amas. Cuánto nos amas Dios. Cuánto me amas. Dile Señor cuánto me amas. Cuánto me amas. Cuánto me amas. Cuánto me amas Dios. Ahora dile cuánto te amo. Cuánto te amo. Cuánto te amo. Cuánto te amo. Cuánto te amo Dios. Y ahora que entramos en la presencia del Señor. Hoy clamamos Señor por la salud de aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús clamamos por una sanidad divina. Espíritu Santo venga inyectando sanidad sobre los cuerpos. Sobre los corazones Señor. En el nombre de Jesús hoy echamos fuera la enfermedad. Echamos fuera todo cáncer, toda hepatitis, toda leucemia. En el nombre de Jesús todo glucoma se va por el poder de la palabra. Hoy le hablamos a las enfermedades por nombre. Toda gastritis, todo reflujo, todo dolor de estómago, todo dolor de cabeza, todo reumatismo, todo dolor de huesos, toda depresión, toda esquizofrenia. En el nombre de Jesús se va. Toda tristeza se va por el poder de la palabra. Todo dolor se va en el nombre de Jesús. Hoy Señor ayuda a los que no pueden perdonar a perdonar. Hoy perdonas en el nombre de Jesús. Háblale a tu corazón y dile corazón. Hoy perdonas en el nombre de Jesús. Hoy vas a perdonar. Hoy te vas a liberar. Hoy te vas a ser libre en el nombre de Jesús. Hoy saca la amargura de tu vida. Se va la amargura. Se va el dolor. Se va el pleito. Se va la contienda. Se va el chisme. Se va el celo. En el nombre de Jesús te larga Satanás. Te larga de las vidas de mis hermanos. Oh Espíritu de Jezabel. Te vas de los hogares. Te vas de las familias. Te vas de los jóvenes. Te vas espíritu de promiscuidad. Te vas espíritu de fornicación. Espíritu de lascivia. Te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de diabetes. Demonio de diabetes. Te vas por el poder de la palabra. Hoy Ramakam darabasaya. Por el poder de la palabra. Hoy se va todo espíritu de contienda. Hoy se va todo demonio de gripe que no ha salido de tu cuerpo. Hoy se va todo demonio de enfermedad por el poder de la palabra. Hoy se va todo espíritu de enojo. Se sale de tu vida. Toda obra de las tinieblas se va de tu corazón por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos que tu casa está protegida por la sangre de Cristo. Y que un vallado de ángeles cubre tu casa. Desde los cimientos hasta lo alto de los cielos. Y aquel que se levanta en tu contra, dice la palabra del Señor. Que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. El Señor viene diciéndote. Nada va a prosperar en tu contra si pones tu confianza en mí. Hoy Señor declaramos Señor. Bendecida la vida de cada una de las personas que está conectada. Señor reprendemos todo espíritu de las tinieblas. Todo espíritu de hechicería. Se larga de la vida Señor de cada persona. Si están trabajando en tu vida. Hoy se larga la hechicería. Se va la brujería por el poder de la palabra. No prospera nada de lo que están planeando en tu contra. En el nombre de Jesús. Hoy se va todo dolor de huesos. Hoy se va todo aquello que nunca te daban trabajo. Te van a dar trabajo. Te van a llamar. Vas a tener empleo. Vas a tener provisión. Dios te va a dar el negocio que te ha prometido. Hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Declara en el nombre de Jesús. Dile Señor. Soy libre de toda incredulidad. Soy libre de toda obra contra el enemigo. Soy libre de la duda. Soy libre del dolor. Soy libre Señor del miedo. Soy libre en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Hoy ve y toca a tu familia. Pon tus manos sobre ellos. Porque el Señor te ha ungido para ti. Te ha ungido para ir y sanar a los enfermos. Porque mayores cosas en su nombre haremos. Dice la palabra del Señor. El Señor te ha ungido. Ve y toca a tus enfermos. Toca a tus familiares que están enfermos. Toca a su cabeza. Y dile en el nombre de Jesús eres sano. Ministra a su cuerpo. Ministra a su brazo. Ministra a sus piernas. El estómago. Ministra a los hídeos. En el nombre de Jesús. En la enfermedad. A como veniste te vas. Mi mamá es sana. Mi papá es sano. Mi hijo es sana. Mi hija es sana. Mi hermano es sano. Mi hermanita es sana. En el nombre de Jesús. Levántate. Y dile enfermedad. Te largas. Oh. Tienes que levantarte como un guerrero. Y como una guerrera. Dice la palabra del Señor. Que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Que la sanidad viene. Pero tienes que arrebatarla con oración. Siendo violento. No una persona pasiva. Sino violento. Diciendo. En el nombre de Jesús. Hay sanidad. En el nombre de Jesús. Te vas a enfermedad de mi casa. En el nombre de Jesús. Divorcio. Te va de mi casa. En el nombre de Jesús. Tristeza. Te largas de mi vida. En el nombre de Jesús. Soy libre. Oh. Por el poder de la palabra. Ja, ja. Oh. El enemigo está derrotado. Y está bajo la planta de tus pies. Háblale. Si te estás rondeando un espíritu de muerte. Si te estás rondeando un espíritu de depresión. Un espíritu de suicidio. Dile. Satanás. Te largas de mi vida. Te largas de mi vida. No tienes arte ni parte. El Señor dice en su palabra. Y escrito está que Él vino a darnos vida. Y viene en abundancia. Y te lo digo Satanás. Dile. Te lo digo a ti. Yo tengo vida. Y viene en abundancia. Porque Jesús pagó por mi vida. Dile. Por las llagas de Jesucristo. Soy sanado y soy curado. Dice la palabra del Señor. Que el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Y escrito está. Y hoy te lo repito enemigo. Enemigo de mi mente. Enemigo que está llegando a mi mente. Hoy te lo repito. Escrito está. Mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Declaro sobre su vida. Una llenura del Espíritu Santo. Una doble porción. Declaro que usted viene a los pies del Señor. Yo sé que hay muchos. Que no han reconocido al Señor. Como su único Rey y Salvador. Pero hoy te declaro para Cristo. Te declaro libre. En el nombre de Jesús. Declaro que el Señor te sana. Que el Señor entre a tu corazón. Y te dice. Yo te amo. Yo te ministro. Yo te voy a salvar. Yo te voy a sacar de la droga. Yo te voy a sacar del problema. Yo te voy a sacar de la angustia. Señor yo creo que usted dará milagros creativos en esta semana. Señor no termine esta semana. Y yo sé que muchos verán la gloria de Dios. Y dígalo hermano. Dígalo hermana. Yo sé Señor que esta semana no termina. Pero veré tu mano poderosa. Mardoqueo dice la palabra del Señor. Que dijo en un momento de aflicción. Esther si tú no hablas con el Rey para que nos libre. Yo respiro. Pero salvación viene a mi vida. Dí en el nombre de Jesús. Quizá no se pudo con el jefe. Quizá no se pudo con el amigo. Pero respiro. Y confío. Pero salvación. Libertad. Milagros. Vienen para mi vida en el nombre de Jesús. La provisión se va a mover en mi vida. Dice la palabra del Señor. Que el Señor quiere que nos multipliquemos y justifiquemos. Pero tenemos que ser personas que estemos llenas del poder de Dios. Llénate de Dios. Busca a Dios. Y dile Señor quiero ser lleno de tu presencia. Una doble porción. En el nombre de Jesús. Vas a ver la gloria de Dios. Ojo en el nombre de Jesús. Hay poder y autoridad en Cristo. En el nombre de Jesús. Oh gracias Señor. Oh gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Padre. Hoy los encomendamos en sus manos. Señor le pedimos que sea usted ministrando sus vidas. Padre. En el nombre de Jesús. Haz esta oración conmigo. Y si tú reconociste a Jesús como tu único Rey y Salvador. O te reconciliaste. Escribe en los comentarios. Yo me reconcilié. Yo acepté al Señor. Porque estamos orando por ti. Vamos a orar por ti. Hacemos un listado y estamos intercediendo por ti. Padre. Hoy reconozco que te he fallado. Sé que quizá anduve en el mundo tanto tiempo. Quizá el enemigo me apresó con tantos pecados. Pero ya no aguanto más Jesús. Había escuchado de ti. Pero no te había sentido. Pero hoy Señor yo te sentí. Y ya no me puedo resistir más a ti. No puedo. Señor hoy te pido perdón por mis pecados. Y te pido ten misericordia de mí. Lávame con tu sangre salvador. Y límpiame de toda mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida Jesús. Y que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Y empiece a barrer todo lo malo de mi corazón. Señor ayúdame a serte fiel. Para que en el día de tu venida. Yo esté firme y preparado. Gracias por amarme Jesús. Y ahora esta oración para reconciliarnos con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice tu palabra. Santificado sea tu nombre. Señor. Reconozco que quizá la regué. Que quizá me aparté. Que quizá ya no oraba. Que quizá ya no escudriaba tu palabra. Que quizá ya no sentía nada. Pero te agradezco porque hoy tú tocaste mi corazón. Te agradezco porque hoy le diste vida a mi corazón. No me tocó nadie más. No fue un ser humano. Sino que me tocaste tu Espíritu Santo. Y hoy yo me reconcilio contigo. Y te pido perdón por todo el tiempo que me aleje de tu presencia. Yo no puedo vivir sin ti Jesús. Espíritu Santo perdóname por apartarte de mi vida de oración. Por apartarte de mis 24 horas. Te pido no me dejes solo. Te pido Espíritu Santo que todos los días de mi vida estés rodeando mi vida entera. Espíritu Santo ayúdame a tomar las decisiones que debo tomar. Hoy yo me reconcilio contigo porque es la mejor relación que puedo tener y quiero estar en paz contigo Jesús. Te doy gracias por amarme Jesús. Gracias, gracias, gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Me alegro tanto de bendecirle, de amarle. De llegar hasta su vida a través de este medio. Y le pido un favor nada más. Que al finalizar este video pueda compartirlo en sus redes sociales. Etiquetar a sus amigos, a sus familiares. Somos más de todo el camino más de 3.000 personas. Que estábamos conectadas. Y su compartido significa una palabra de bendición para el que aún no conoce al Señor. Gracias por ayudarme a predicar el Evangelio porque no lo hago solo. Usted es parte del Evangelio que yo predico. Usted es parte de los evangelistas. Gracias. Gracias.